Usa una cuchilla para amedrentar a todo aquel colectivero que se resista a darle dos soles. En este paradero de Izaguirre es donde se colocan estos vehículos de transporte informal, llamados colectiveros, quienes están denunciando ser víctimas de extorsionadores o aquellas personas que dicen ser jaladores, pero a cambio les cobran un monto de dinero. Estas imágenes fueron grabadas por un ciudadano que captó el preciso momento en que este sujeto le cobra un cupo a uno de los conductores, pero al no estar conforme con el pago, este hombre saca un objeto punso cortante. Se le pide plata, te quiere pegar, se quiere pañar. ¿Por qué crees que no ha venido? Ha venido hoy día. Ha venido hoy día. Pero todos los días bien. Todos los días bien. Todos los días bien. Uno de los colectiveros denuncia que ahora les está cobrando alrededor de 10 soles semanales. ¿Cuánto les están exigiendo a ustedes? Él por cada salida 2 soles. O sea, quiere también que le demos 10 soles. ¿10 soles diario? A la semana. A la semana. Pero o sea, se pone en un comportamiento... Con cuchillo viene. Con cuchillo viene. Te amenazan. Este hecho sucedió en el óvalo Izaguirre, en el distrito de Independencia, donde la presencia de colectivos es constante y es aprovechada por este extorsionador. Otro conductor asegura conocer a este sujeto, quien sería aparentemente un jalador, pero dice ponerse violento cuando no le pagan. Ah, pero él exige, porque yo tengo los jaladores, reciben lo que les da. Ah, él pone su tarifa. En el lugar, no pudimos ubicar a este sujeto. Según los conductores, él suele estar en el paradero desde las 6 de la mañana. En la zona, tampoco había fiscalizadores de tránsito ni policías.